¡Riberto! ¡Riberto, que soy yo! ¡Paulino! ¡Que les llamo desde España! ¡Bien, bien, muy bien! ¡Mira que se amaba para hablar con mi mujer! ¿Sí? ¡En Madrid, sí! ¡Sí! ¡Pues yo acá seis años ya! ¡Sí, bueno! ¡Pues en la construcción! ¿Quién le dijo? ¡Carlo! ¡Permíteme, Riberto, que le diga con todo mi respeto que a mí me está haciendo muy bien acá! ¡Que tengo trabajo y que Carlos no tiene ni la más puta idea! ¡Él porque es un cagón que se marchó sin pelearla cuando las cosas se pusieron feas! ¡Sí, un cagón! ¡No! ¡Pero qué que son mentiras! ¡No! ¡Aquí hay muchos edificios que sí se están terminando, eh! ¡Que se hacen sucios y se quedó sin terminar! ¡Carlo no tiene ni idea! ¡No! ¡A mí me está haciendo muy bien acá! ¡Si quisiera me podría quedar a vivir para siempre! ¡Que trabajo no me iba a faltar! ¡Sí! ¡Decirle a Ángela que se ponga, por favor! ¡No, pero no le diga eso! ¡Ángela! ¡Ángela, mi amor! ¿Qué tal? ¡No, no, no da caso! ¡Son pavadas! ¡No, no me quiero quedar acá! ¡No, que son cosas de Riberto! ¡No! ¡No! ¡Pero con qué plata me iba a quedar! ¡Si le mando todo lo que gano todas las semanas! ¡No! ¡No, Ángela! ¡Por Dios! ¡Le he dicho cien mil misiones de veces! ¡Que no estoy conociendo a nadie! ¡Si no tengo tiempo! ¡No! ¡Ángela! ¡Dale! ¡Dale! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Contármelo de la cañería! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quédate tranquila! ¡Sí! ¡Dale! ¡Te aseguro lo último que te envié! ¡Para, para, para, para! ¡Alejate de Riberto! ¡Te está escuchando! ¡¿Seguro?! ¡¿Seguro?! ¡No le habría dicho a nadie que va a ser un bar! ¡No! ¡Mirá que se nos va todo al carajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Entonces se mata el teléfono que te di! ¡¿Cómo no?! ¡Pero! ¡¿La otra persona a quién?! ¡A tu primo! ¡Ángela! ¡A tu primo retrasado mental! ¡No! ¡No, no, no! ¡No es un buen tipo! ¡Es pelotudo! ¡Y los pelotudos no son buenos tipos! ¡Son pelotudos! ¡No! ¡¿Pero qué culpa tengo eso?! ¡Solo soy tu mamá! ¡No! ¡A mí me costó romperme el culo durante meses reunir toda esta guita, Ángela! ¿Te parece que todo este esfuerzo no valga para nada por culpa del infradotado de tu primo? ¡Es que es anoréxico cerebral, Ángela! ¡No! ¡Ser alcohólico es el menor de sus problemas! ¿Quién te dijo? ¡Él! ¡Él te decía que va a dejar de beber! ¿Y vos le crees? ¿Qué te va a decir? ¡No! ¡No me dé la guita! ¡Que soy un inútil! ¡No! ¡Te decía que va a dejar de beber! ¡Pero si bajas al bar de Ernesto te lo encontrarás seguro! ¡Ángela! ¡Samale! ¡No! ¡No! ¡Samale! ¡Le deciste que te equivocaste! ¡Sí! ¡No! ¡Pues dame el teléfono! ¡Que le seamos yo mismo! ¡Sí! ¡Dame el teléfono! ¡Claro! ¡Dámelo! ¡Claro que me pongo así, Ángela! ¡Toy hasta la pelota! ¡Nuestra vida la que está en juego! ¡Todo! ¡Todo me tiene que salir siempre tan difícil! ¡No hay nada en esta puta vida que sea de regalo! ¡Me merezco un chance, hombre! ¡Sí! ¡Disculpame! ¡Disculpame! ¡Sí! 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 ¡Lo siento, cariño! ¡Sí! ¡Solo nervios! ¡Estoy cansado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no como antes! ¡Ahora me tengo que levantar a las 4 de la mañana para estar en la fila a las 5! ¡Y hay días que consigo laburo y días que no! ¡Sí! ¡Me pagan la mitad que hace un año! ¡Ay! ¡No te conté! ¡El otro día un compañero se casó de la torre y casi se revienta la cabeza a Ángela! ¡15 metros para abajo se casó! ¡No! ¡No lo conocés! ¡Es el ucraniano! ¡Se quedó dormido caminando! ¡¿Te podés creer?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuando bajé pensé que me lo iba a encontrar hecho pedazos! ¡Me quedé temblando todo el día! ¡No! ¡Se rompió todo! ¡Pero vivió! ¡No! ¡Sí! ¡No nos llamamos a la ambulancia! ¡No! ¡Porque como no tiene papeles ni contratos! ¡Si vienen los de la inspección y salta la libre se paraliza todo! ¡Tuvimos que llevarlo entre unos cuantos al hospital! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Está mejor! ¡No! ¡Pero lo mandaron para la casa el día siguiente! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí no tiene papeles y no te atienden! ¡Sí! ¡Conquita! ¡Sí! ¡Claro! ¡Pero papeles o guita! ¡Si no te atienden, Ángela! ¡No! ¡Que así era antes! ¡Te estoy diciendo! ¡Y ya no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está tranquila! ¡Si no me encuentro bien no voy! ¡Si estoy cansado! ¡Lo tengo muy claro! ¡No voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quédate tranquila! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Como te vengo diciendo la mano viene jodida acá! Creo que vamos a tardar más de lo que pensábamos en reunir la guita que nos falta! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Pues haremos algo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú no te preocupes! ¡Sos españoles! ¡Sos haremos algo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no tenemos mucho tiempo! ¡Hablamos más la semana que viene! ¡Pero de verdad! ¡Quédate tranquila! ¿Vale? ¡Un beso fuerte! ¡Chao! ¡Chao, Ángela!